Bueno amigos, aprovechando el viaje que estamos aquí, vamos a aprovechar de cortar unas frutas de cacao. Aquí lo pueden ver. Vean qué bonito, ya está amarillo. Ese amarillo se puede cortar. Aquí anda una cuchilla ya para cortar. Otro. Otro. Vamos a ver, aquí está otra. Disculpenla, que se mueve mucho la cámara, pero no se puede otra, porque grabamos solos. Aquí cayeron las bellotas, vean. Este cacao orgánico. Aquí lo vamos a echar al saco. Para las personas que son del campo y quieren recordarse, aquí hay otros. Ya van a ver la clase de cacao que hay aquí, un árbol. El tamaño que tiene. Vean la fruta, qué grande esta. Vean. Vamos a ver si le metemos la cuchilla. Esto se corta con una tijera, pero nosotros como no lo hacemos casi, no tenemos, no lo hemos conseguido. Vean. Uno. 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 vean amigos que opinan de esa fruta somos inexpertos en cortar cacao pero ahí lo llevamos vean amigos este palito tenía 5 5 maduras aquí andamos con el mexicano en la cosecha de estos cacaos vamos a echarlos al saco creo que toditos nosotros quisiéramos ver las personas tener algo que comer en casa pero a veces mucha gente critica que jaragana que no se que que no se cuanto pero no es eso si hay gente que es así pero lastimosamente aquí en nuestro país hay bastante desempleo y hay gente que que sabe trabajar y tiene familia y ahí es donde se ven en la necesidad de migrar en esas caravanas para Estados Unidos buscando el sueño americano como dice y a veces no se les no es un sueño americano sino una pesadilla porque a veces familias pierden sus seres queridos a veces se van con niños cruzan la frontera y esa frontera ese río es peligroso mucha gente ha muerto gente también en el desierto a veces no solo niños gente grande que no sabe nadar o se cansa en el desierto porque no tiene agua o van enfermos o los pica una culebra todas son consecuencias que le pueden pasar a una persona que migra vean que bonito vean amigos como está este arbolito de cacao están verdes todavía el color es así rojo todavía no está de punto así que amigos las personas que tengan el corazón de donar algo para personas humildes como como hay muchos aquí que pasan necesidad porque no hay trabajo se pueden comunicar conmigo si están en Estados Unidos o fuera del país que no sea Honduras pueden marcar 011 504 3141 7252 no pueden llamar a otro número solo este es el único número exclusivo que hay porque otra persona se puede hacer pasar por nosotros pero el único teléfono que tenemos es este vean que bonito este todavía le falta está verde está tierno solo que el color es así rojo vamos a ver por acá aquí hay una fruta aquí hay una fruta que ya está buena de cortar esta amarilla por aquí tenemos otra esta es otra variedad pero siempre es orgánico ya lo vamos a cortar solo les quiero mostrar otro poco para terminar el video para que ustedes lo disfruten en casa con su familia y este es un limón vean este es un árbol de limón bien bonito cuando se cuando se cargue va a estar bueno no tiene ni un limón vamos a mostrar otro árbol de aquí vean los que no conocen el cacao este es está bastante cargado también este árbol que está aquí es paterna este que está aquí es zapote este es el árbol de zapote vean que bonito aquí tenemos de todo en este lugar cualquier cantidad de variedad de frutas árboles frutales vean este otro cacao este otro árbol de zapote también que está bastante grande bueno amigos nos vamos a ir despidiendo de este video y vamos a seguir haciéndoles ahí gracias a todos por vernos vean este este es otro color si entramos a otra finquita que hay allá vamos a les vamos a hacer otro video un saludo para todos y que la disfruten en familia nos vamos a despedir va a ser a un próximo video amigos gracias 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 Gracias.